Listo, niños. El día de hoy vamos a ver un tema que tenemos ya represado durante la semana, que es los días en los cuales nosotros venimos al colegio. Recordemos que ellos se llaman Week days. Repetimos, niños, por favor. Week days. Nuevamente, week days. Week days. Días entre semana. Los días que nos faltan son el día jueves, Tuesday, y el día viernes, Friday. Repeat after me. Repitan después de mí. Tuesday, Friday. Nuevamente, Tuesday, Friday. Igualmente, recordemos que el día viernes y el día jueves nosotros hacemos unas actividades. El día jueves aún estamos en el colegio y algunos tenemos clase de matemáticas, donde nuestras profesoras nos están enseñando los números. Entonces, vamos a recordar, Tuesday, jueves, y trabajamos en una de las clases como lectoescritura, como matemáticas, como ciencias naturales y sociales. Ahora, el viernes, o Friday, vamos, después de estar en el colegio toda la semana, vamos a descansar y algunos vamos de paseo el viernes. ¿Recuerdan a nuestro amigo Tino? Tino, él fue al zoológico y fue y nos mostró una fotito de los amigos que vi en el zoológico. Entonces, recordemos, Tuesday, jueves, Friday, viernes. Ahora, vamos a recordar todos los días entre semana. Repetimos, niños. Monday, muy bien, lunes. Tuesday, martes. Wednesday, miércoles. Tuesday, jueves, and Friday, viernes. Muy bien, niños. Recuerden que nosotros debemos practicarnos, podemos apoyar en este video para trabajarnos. Hoy tuvimos un pequeño accidente, la mariposita se nos voló. Ok. Listo, chicos. Resulta que nosotros hemos estado trabajando unos comandos, que son los comandos. Son actividades diarias que hacemos y debemos siempre decirlas en español y en inglés. Entonces, acá vemos a un personaje amarrándose el zapato. Él todavía tiene cuatro o cinco años, igual que ustedes, y no sabe amarrar los zapatos. Él nos va a decir, Siempre que tengamos los zapatitos sueltos, vamos a intentar repetirle esto a los papás, a nuestros familiares o al adulto que está con nosotros. Por última vez, lo vamos a repetir para que lo podamos interiorizar. Can you tie my shoes? ¿Puedes tú amarrar mis zapatos? Muy bien, chicos. Esto es muy importante aprenderlo. El día de hoy, recordemos que aprendimos el comando de Can you tie my shoes? ¿Puedes amarrar mis zapatos? Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a nuestra pizarra para reconocer la actividad que tenemos de Tereita para este fin de semana. Ok, chicos. Para nuestra actividad de casa, yo ya he adelantado un poco nuestra tarea. Entonces, tenemos los dos días que trabajamos, Tuesday and Friday, el día jueves y el día viernes. Le vamos a pedir el favor a nuestros papitos que nos hagan este esquema en el cuaderno, en una hojita cada uno. ¿Qué vamos a hacer? En nuestro primer nombre, Tuesday o jueves, vamos a pedir que nos coloquen mucho colmón en cada una de las letras. Entonces, vamos a tomar papelitos de colores y vamos a rasgar. El tipo de papel que uses no es el que yo quiera, sino el que ustedes consideren o tengan a la mano. Entonces, van a ir colocando en la palabra trocitos de papel hasta formarla completamente. Exactamente, repetimos, Tuesday o jueves, Tuesday o jueves. El tipo de papel que vas a usar es el que tú tengas a la mano o el que quieras usar. Así vas a hacer con todos los días, todas las letras del día, jueves, Tuesday. Ahora, acá ya adelantamos Friday. Si ustedes ven, está Friday, el papito o la mamita nos van a colaborar en casa, igual en una hojita aparte. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar la pintura y con nuestras huellitas vamos a repisar cada una de las letras de dicha palabra. Del día viernes. Tuesday and Friday son los días que hemos visto. Tuesday and Friday. La pinturita va a ser con tus huellitas. Bueno, Tuesday con papel, Friday con pinturitas. Listo, mis amores. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Goodbye.